Entre los creadores confirmados estará la nicaragüense Chantal Lacayo, quien es la única centroamericana en presentar en el Miami Fashion Week 2017, además de participar en el programa Project Runway en Estados Unidos. Durante la Semana de la Moda de Costa Rica también estarán presentes los mexicanos Chris Goeri y Alfredo Martínez, los colombianos Karen Dacaret y Francisco Leal con su marca Leal Dacaret y ambos graduados del Instituto Marangoni Italia Real, así como Eduardo Figueroa de Guatemala, quien ganó el premio Diseñador del Año en el Mercedes Benz Fashion Week de su país. Bueno, estamos muy felices porque pasamos de tener el record que hemos tenido de presencia internacional, son 5 diseñadores. Este año tenemos a 10 estelares más 4 que se están presentando en el pop-up market. Todo ha respondido a una estrategia de comunicación y de mercadeo que ha hecho que a nivel internacional ya Costa Rica tenga un nombre y una relevancia que hace que diseñadores de cada vez mayor nivel decidan venir. Por otro lado, la participación costarricense en Pasarela estará representada por Fabricio Berrocal, Cintia Monge, Consuelo Melo, Rob Chamilio, Daniel Moreira, Jennifer Lang, Alexa Barzuna y María José Castro. A los diseñadores de Cintia Monge, a los diseñadores de Cintia Monge, vale la pena apoyarlos porque tienen un producto de calidad, porque han fomentado una industria responsable, porque tienen un producto bueno, competitivo, que ofrece diseños diferentes, que es un producto que es verdaderamente bueno. Entonces, es por eso que hay que apoyarlos. En este momento, en el clúster de estilo Costa Rica de Procomer, hay una meta de 100 diseñadores que ya forman parte de este consorcio. Pasamos de tener 3 a tener más de 100 en 5 años. De ellos hay más de 40 presentándose en esta edición del Mercedes de los Fashion Week. Entonces, estamos muy contentos. El español Justo Barcelona llevará su talento a Costa Rica como el invitado principal de la quinta edición del Mercedes Benz Fashion Week de San José. Justo Barcelona se va a presentar por primera vez en Costa Rica. Es el diseñador de mayor perfil que hayamos tenido en el evento y esto responde 100% a la relevancia que ya Costa Rica está teniendo a nivel internacional. Al igual que años anteriores, la actividad se realizará en el Hotel Real Intercontinental, en el oeste de la capital costarricense. Tenemos un espacio paralelo a Fashion Week que se llama el Pop-Up Market. El Pop-Up Market es la primera feria centroamericana de diseño de modas. Es un espacio completamente gratuito, abierto a todo el público y que va a funcionar de las 10 y media de la mañana a las 7 y media de la noche. Todo el mundo puede ir a descubrir lo mejor del diseño nacional e internacional, productos que han sido elegidos y curados por el evento porque verdaderamente queremos mostrar lo mejor de la oferta de moda que hay en el país y en la región. Y también van a poder conocer a los diseñadores de estilo Costa Rica de Pro Comer, van a poder comprar productos, hay productos de todo tipo para hombres y mujeres, para niños, adultos y va a estar lindísimo. Y la idea es generar un espacio por primera vez, abierto a todo el público y con una entrada gratuita. En un esfuerzo por armonizar los procesos de la industria de la moda con el medio ambiente, la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week de San José busca convertirse en el primer evento de moda carbono positivo a nivel mundial. Esto significa que no solamente nosotros vamos a contravestir las emanaciones que tiene el proyecto, sino que a través de siembra de árboles vamos a generar más oxígeno de lo que estamos contaminando. Y eso significa que la certificación va a ser de carbono positivo. Entonces tenemos un montón de iniciativas paralelas como la siembra de árboles que hicimos con Árboles Mágicos en Qatar, hemos impulsado a nuestros patrocinadores para que también se matriculen en esta iniciativa. Con grandes cambios en su formato, enfocados en el fortalecimiento de la industria de la moda en Costa Rica, la quinta edición del Mercedes-Benz Fashion Week de San José promete ser el show mejor visto hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!